Ay, vos tenés lo que le conoces a Orne, boludo, a Orne Machori Sí, yo te conozco Acá, acá en Mendoza se conocen todos vos, todos Sí, es así, Mendoza, boludo Yo soy de Buenos Aires No, si no sé quién sos, te vi Pero ¿de dónde me conocés? No sé, te vi, era trabajando en todos lados ¿Vos decís? ¿Vos decís que si le preguntan a alguien quién es Orne Machori te conocí? Sí, por favor Amigo, ¿conocés a Orne Machori? Sí Por la pena suerte No, pará, pero es, pero es incunable No, pero, ¿cómo le decís? Yo te conozco Matías Perro, perro, siempre azúcar, nunca edulcorante Vamos, niño